Hola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Tenemos entendido, querido amigo, que también te ha golpeado la noticia, te ha enterado recién hace minutos, ¿no? Así es. Así es. Intenté llamar a Josie para confirmar el hecho, a Clarice, a Mila, a los que estaban presentes en el día de la fiesta, y no logré comunicarme con nadie. Es por casualidad una persona de la PDI que trabajaba ahí y que me conoce, me llamó y me confirmó. Y es algo que no... aún no puedo creer. Bruno. Es como un hermano. Sí, yo creo que tú fuiste también de los que más te tocó compartir con ellos, especialmente los hombres que tenían bastante en común. Me imagino lo doloroso, son muchos años, ¿no? ¿Cuántos años estuviste tú junto con ellos, viajando por México, por España? Muchos años. Es mi familia. Así es. Es mi hermano, de verdad. ¿Vivieron juntos, además? Todos. Vivimos juntos, trabajamos juntos durante muchos años y esa noticia es algo que uno no puede creer todavía. Bruno, ¿tú sabías de esta celebración que iba a ser en la casa de ellos? No, yo incluso hablé con Jeff hace dos días. Hablé con Jefferson para consultar un par de shows y fue la última vez que hablé con él. Y comentaba lo mismo porque me parto mañana al extranjero con mi polola y quería checar si ellos podían cumplir con ese show que yo no estaría. Bruno, yo acá, bueno, manifesté un poco lo que conocía a Jefferson. Siempre me pareció una excelente persona. Increíble. Un tipo muy quitado de bulla también por los recuerdos que tengo del programa. Pero me gustaría que tú pudieras describir cómo era él, como persona, fuera del escenario. Un hombre responsable, un padre de familia, con todo soñador, con ganas de salir adelante siempre. Y para mí es algo que me chocó, la verdad, la noticia. Saber que tenía a Paloma, a Víctor, a Ixel, sus hijos. Que ahora no sé ni cómo dar la noticia a su familia, que creo que todos saben. Bruno, te juro que te entiendo perfectamente en tu sentimiento y creo que en la mayoría de los chilenos. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jefferson podría estar pasando una profunda depresión? ¿Alguna situación que quizás ustedes como amigos desconocían? ¿Crees que puede haber sido un suicidio, un accidente? ¿Qué se te pasa hoy en día por tu cabeza? Mira, Klaus, yo, la verdad, yo descartaría esa hipótesis porque Jefferson fue una persona que siempre salió adelante. Siempre trató de lograr, por un lado de la música, que era lo que le encantaba, junto con Yosine. Entonces yo no quiero ni pensar en esta posibilidad. Y más que nada, por toda la familia que tiene, por sus valores, por donde creció, yo creo que no podría haber pensado en esa posibilidad. Yo quiero pensar mejor que fue un accidente. Yo pienso como tú. Sí. Sí, de todas maneras. Hasta que insistimos, hasta que no se corrobore la noticia. Yo también tiendo a pensar, sobre todo, hemos sido testigos de accidentes que han ocurrido en altura y que la gente muchas veces se va de espaldas. Bruno, el departamento en el que habría ocurrido este accidente, dejémoslo como un accidente por el momento. ¿Era el departamento de Jefferson o él estaba en una celebración en la casa de otra persona? Yo no tengo idea, perdóname que yo no tengo idea porque... No sabemos si era su casa o estaba en la casa de otra persona. Yo no sabía, yo tampoco sé porque intenté comunicarme con todos que estaban en la fiesta, pero no he podido hablar con nadie. ¿Pero Jefferson vivía en Santiago Centro? Sí, sí, sí. O sea, esa calle Manuel Rodríguez con Maquina era donde él vivía, ¿no? La verdad que yo no tengo... yo soy súper malo para las direcciones. Yo sé llegar, pero no me pregunten el nombre de las calles. Y puede ser que estos chicos se cambian harto de casa porque van y vuelven en sus viajes. Pero él llevaba ya... Me estaba acordando, ahora que dijiste, de la mítica casa de H. Bahía. Exactamente. Bruno, ustedes vivieron una casa en el Arrayán, donde vivían todos juntos como una especie de... Un realidad. Como una especie de reality. Exactamente. O sea, claramente estamos hablando de una persona que para Bruno es su familia. Como él dice, es un hermano. Oye, sobre todo para todos... bueno, ellos que bailarines de H que venían de Brasil y que además pasaban mucho tiempo acá en Chile, muchas veces solos, sin su familia. Claro, los fines de semana haciendo eventos, pero ellos se tenían que acompañar. Ellos eran su propia familia, se tenían que acompañar. Y lo... perdona que le diga Bruno, pero el denominador común de todos ustedes era que trabajaban muy duro para poder mandarle dinero a sus familias. Y eso es algo que a mí me... siempre me llegó profundamente, Bruno. Bruno. Bruno, hay tanta información que todavía no tenemos clara o que sea concreta, que cuando se habla de una celebración, ¿tú tenías conocimiento de esa celebración o estás hablando en base a lo que también nosotros escuchamos? Porque claramente si decimos que hay una celebración y también me queda lo que nos comunicó nuestro reportero que estaba ahí en la PDI, que nos dice que fue en el horario de la mañana, esto podría haber sido un after hour quizás, un carrete que se extendió. Entonces ahí hay toda una serie de información que hace que uno quede con el tema muy frágil. Claudia, ojo porque Bruno, tú mencionaste a dos personas a las que llamaste porque sabías que estaban en esa celebración. Claro. Bueno, hablaste de Clarice y de... Yosinei. Yosinei y otra chica, me parece que una chica que hace stand-up, Yamila. Sí. Y no se pudo comunicar. Entonces, ¿era un cumpleaños? ¿Tú estabas invitado a esa celebración? No, no, yo no estaba invitado y no tengo idea si fue a una fiesta. Lo que sí supe es que la persona de la PDI... Bueno, a Jefferson y a Yosinei yo los tengo muy cerca porque siempre hablamos por eventos y todo eso y los veo siempre. Y esa persona, cuando al momento que me llamó, que podría decir que fue hace una hora atrás, se comunicó conmigo y me dijo tal cual como fue la situación, pero no tenía idea cuál era, si era Jefferson o Yosinei. Hay una confusión, ¿ah? En las redes sociales se suben fotos... Yosinei es el que estamos viendo en pantalla, él es Yosinei. El más moreno y Jefferson, como decía la Pamela, es el que se cruzaba el pañuelo. Y la persona de la PDI, Bruno, que te llamó, te dijo que había sido un accidente, que había sido... Mira, yo voy en camino para allá, esperando que vayamos para allá y yo llegando puedo darle más noticias, yo no sé nada, yo estoy igual que usted y solamente espero que demos el respeto necesario para su familia y para la gente más cercana de él. Bruno. Tranquilo, Bruno, tranquilo, Bruno. Tómate tu tiempo, tómate el tiempo que sea necesario. Solo darle un abrazo. Un abrazo gigante para ti. Muchas gracias. Sabemos que estás con Vesta seguramente para que te acompañen, no vayas solo, para que vayan juntos y, bueno, te reencuentres ahí con la gente que es más cercana a Jefferson. Y tranquilidad es lo que se puede. Mandarle un abrazo grande y decirles que en estos momentos va a ser importante que estén todos juntos, que se apoyen mucho. No nos olvidemos que ellos están... Son una familia. Pese a que hoy día muchos han hecho sus vidas y tienen hijos, igual, ellos siguen siendo su verdadera familia. Bruno, déjenme darme un segundo porque ya nos dijo que va acá. Bruno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de verdad si tienes alguna información que nos pueda complementar lo que tenemos nosotros sería súper bueno también para no seguir especulando. Gracias. Tiene una versión más oficial. Un abrazo grande. Yo me voy a juntar ahora con Flaviana y Frencini, ya nos pusimos de acuerdo y nos vamos hacia donde están ellos. Cualquier noticia, les hago llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerza. Bueno. Oye, es que de verdad escuchar a Flaviana, escuchar a Bruno, que efectivamente se vienen enterando, igual que nosotros, de que se les muere una persona tan cercana, es como parte de la familia. Además, José Miguel, yo creo que también es súper importante, es determinante en este tipo de situaciones, que ellos viven como un clan, como están fuera de su país, están sin familia. Ahora más una especie. Ellos son su grupo, ellos son su grupo. Dame un segundo, está Efraín Leiva. Efraín, Efraín, estás ahí, ¿hay alguna información?